Buenas a todos, soy DarnesWardock y hoy os voy a traer mis mejores momentos con tanques, ya en su volumen 7. Como veis estoy aquí con un... creo que es el BMP, el destacamento de enemigos. Sale un enemigo y bueno, pum pum pum, con el arma principal y me lo cargo. Como veis aquí llevaba el arma principal y luego llevaba de secundaria de un HF, un dardo anti-vehiculo, por lo que tengo 6 tiros del principal y otros 6 tiros de la otra. Como veis aquí el captaín pepito este, y voy a coger el lab, no le den. El enemigo del destacamento, venga, pum 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 pum. Uff, escapa, no se escapa. El albino nos ha escapado. Bueno, aquí vamos a ir con el BMP. Y la bandera de A. Aquí voy a ser aquí un enemigo y pum 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 pum, con toda la boca. Venga, venga ahí, vamos a coger A. Como veis el destacamento suyo es el que está aquí cerca de A. Toma, el salto que ha pegado, vamos a ver el salto a la rana. Uno de estos juegos es que agarras un enemigo y el cuerpo sale volando como si fuera un muñeco ahí. No ha pasado. Venga, me está disparando el lab. Pero va, no puede comer. Son cosas que me han quedado muchas veces en este juego. Imagino que depende en qué sitio le das. Hay veces que me enfrento con alguno, se me revienta. Aquí esto fue muy buena porque iba a acuchillarlo y vamos a poner el cojillo desde aquí arriba. Y desde la torreta me lo cargo yo. Venga, flipper. Como veis es muy útil llevar el sensor en movimiento porque va a ser tan tranquilo que es el movimiento. Y bueno, aquí está, pum. Aquí llevaba el guiado ese que la verdad me lo quite porque me ha dado bastante asco. Prefiero el TDW o el TOE, que es como la torreta de esta calle. Que es el guiado portable, bueno. Bueno, aquí como veis voy en el artillero del lab. No estoy, no estoy conduciendo el lab. Me da la cabeza de ese enemigo. Ahí. Hay gente en la escalera. Ahí es. Me están fijando con un javelin. Me cargo a los enemigos. Y seguimos al día. Aquí la bandera. Ahora sí conduzco el lab y toma. Alemán muerto. Bueno, ahora estamos ya en canales. Con el lab. Sigo demasiado artillero. He cargado un enemigo entre las cajas. Otro por allí. Hay un tercero. Ya, que me lo han quitado. Ayuda para matar 73, pero bueno. Y bueno, voy a arreglar el lab y bueno. Tenemos que ir a Gran Bazar. Que era el león. Estaba en la parte. No esperaba que estuviéramos aquí. Vamos a ver esa avenida. Directo. Aquí hay un enemigo. Me lo cargo en Bostel. Por detrás venía otro. Atención. Que me da igual que no. Uba. Lab. Lab, 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 lab. Bueno, aquí estamos. En el lab. Aquí hay uno en la torreta. Y... Ya no está en la torreta. Y además me he cargado el equipo. Que no sé qué equipo tendría ahí. Un este. Aquí creo que fue una vez que atasqué el lab. Estoy... Haciendo una nueva serie de vídeos de... Cómo atascos los vehículos. Porque también soy... Soy muy bueno atascándolo. No sé cómo lo hago. Que me meto por sitio. Es que dejo... Ah, creo que estaba encima de un coche que hay ahí. El lab. Y no lo podía mover. Creo que... Cuando carga este... Creo que me lo bajé. Creo que me lo bajé. Bueno, como veis ahí... Me bajé. Me bajé. Bueno, aquí... Estoy muy bueno atascándolo. Porque me... Muchas veces salen volando cuando los matas. Es una risa. Tenemos aquí encerrados en el estancamento. Tenemos un soldado enemigo en vuestra zona de operaciones. Avanzad con precaución. Cambio. Pero bueno. Vienen ahí... Por el lab. Así se hace chicos. Sí. Seguid así y pronto podremos ir a sacar. La verdad que el arma principal del lab molaría. Si tuviera más munición. Porque sólo seis tiros. Si veis muchos enemigos. Estás más recargando a veces. Que el arma enemigo habitada en vuestra zona de emergencias. Avanzad con precaución. Cambio. Toma. Dragón muerto. Ahí... Hay otra cosa por ejemplo. Ponen minas. Y tratando al BAC para marcarlas. Y si... El servidor va a laggear o... No sé qué es lo que pasa. No se marcan. O tardan mucho en marcarse. Y a veces es una panela. Me vienen a... Matarnos. Tupu. 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 Otro lo mató... Creo que es París. Genom fish. Supongo que el cliché tiene que lights un poco. Tupu. 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 Así estás metiendo el lab en B. O lo Kombu. Lo intensas. Ah no. Estaba su lab bien. Venga ahí. Venga ahí. Si muérete, el Satan X no muere ni revierte ningún vehiculo, debo estar preparando el BMP de ellos, y ya, ahora vamos, un enemigo batido, voy a sacar el AIB aquí, en el callejón como veis en el minimapa, me ha nacido con el, me ha escapado uno, el otro me lo ha cargado, la ha muerto, como a otro en la esquina, suelo usar el AIB en el gran bazar, que no hay tan tanque, pero por ejemplo, yo quiero un tanque, pero no, me gustan el tanque, pero, más que nada porque, el lab, los primeros dos asientos si, pero los otros cuatro, esas coñas escriben ellos, a mi no me acaba de decir, también el tanque con el tercer asiento no puedes marcar, ganas algo de punto, haces algo útil, pero en el lab los cuatro últimos asientos, es decir, del tercero al cuarto, al sexto, no vale para nada, y la verdad es que desespero un poco, bueno, aquí ya algo lo han marcado, y bueno, yo disparo el guiado, y le di. Lo que es un tanque, lo que tengo decente, el tanque en cruce del sena, lo cargo, lo mato, pero el tanque se me ha dado pecado, y aún yo llevando en general, he llevado a la mina, porque no, no puedo arreglar, creo que hay un, algo, voy a hacer un jeep, pum, y la mina, hay un tanque de delante, hay un, yo lo he guiado, y cato a pum, cargo el vehículo, y lo mato. Me había dado marcado con el guiado, y le he guiado, básicamente. Bueno, ahí lo he guiado, ah, y me he saltado con un paracaídas, y bum, bah. Eliminado, este vamos, este fue caer y morir. Me tuve una suerte también. Ahí como veis en el minimapa, no había enemigos, entraron, para marcarlos con el scanner. Era entrar, marcar, y... venían a matarnos, o los matábamos los de grieta. Y bueno, aquí, ahí escondió por ahí un enemigo, ahí por ahí, pum, bah. Y gracias al minimapa, lo veis ahora en el mapa, al estar el bordecito de la zona, como el color de ellos, el color rojo ese de la bandera, muchas veces no veo a los enemigos acercarse, y me colocan C4, o me rompen Gona por algo. Esto va a eliminarlo, por lo que muchas veces intento no estar tan cerca de lo que es el minimapa del recuadro de la zona. Este es un helicóptero. Ando por el culo. Y bueno, Smashing me lo va a fijar con el tercer asiento, me lo va a marcar, y yo lo fijo con el guiado por calor. Olviado, no, olviado. Y me ha atado a un murido. Tenemos que defender este objetivo. Es lo que hay. Y venga, aquí estamos en Isla de Khan. Y bueno, aquí hay un enemigo de ojos. Estoy siguiendo, uh. Y muerto. Y como veis, en el minimapa hay otro en el muro, por aquí, muerto. Y nada. Tiritiquiti. Vamos a hacer toda la zona. Y ahí, buscando la derecha, que estáis las escaleras en la ICCS. Y muerto. Y lo haciéndolo por si acaso. Lo veis, aquí puse la munición encima del tanque, que la verdad fue una mierda. Que me molestaba, no veía bien. Y ahí hay un enemigo que me está marcando con algo, con un láser. Y, lo mató y vuela. Ha caído en cruz. Ha sido hablando como un manímetro. Aquí hay dos enemigos, me están disparando con RPGs. Y bueno. Yo ahí, tiro el humo, disparo, me lo he tocado. Lo he matado a otro compañero. Y bueno, hace que viene uno por mi. Y le doy directo con el cañonazo. Bueno. Aquí... Estaba reparando un aliado. Y bueno, tenía un vehículo por nosotros. Y... Se quedaba explosivo. Le pegué al tío, rompe el T4 y lo revente. Y bueno, aquí sale un helicóptero de destacamento. Lo marcamos. Y... ¡Hala! A volar. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Ya sabéis... Me gusta el vídeo. Suscribiros al canal. Favoritos. Ehh. Hasta luego. Ya sabéis. Gracias.